Romeo Santos, hoy el concierto del Alfa en el Madison Square Garden, a raíz de esto, Romeo Santos, sobre el Alfa, si eres dominicano deberías sentirte orgulloso de su logro, si eres dominicano deberías sentirte orgulloso de su logro, esto dijo el astro de la bachata Romeo Santos sobre el cantante urbano el Alfa, quien mañana, o sea hoy, 22 de octubre, escribe otra página en su historia a realizar un concierto en el Madison Square Garden, te guste el dembow o no, te simpatice este artista o si eres de los miles de fans que lo idolatran, entiendan que hoy el Alfa el Jefe no solo hará un concierto más, este cantante tuvo los cojones de crear un precedente en la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden, dijo el rey de la bachata en sus redes sociales, a este comentario el intérprete de 4K respondió, maestro gracias, este logro es de la República Dominicana y de todos los latinos del mundo, Dios tome el control de mi vida y mi carrera, mucho respeto y cariño para el artista más grande de la República Dominicana. Se recuerda que el llamado jefe se presentará en solitario por primera vez en uno de los escenarios más importantes de la ciudad de Nueva York y en el que el cantante quiere hacer historia con el dembow, el Alfa vive su mejor momento al experimentar llenos totales en los escenarios en los que se está presentando, el exponente dominicano de música urbana inició el pasado viernes su gira mundial con 17 conciertos por diversas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica en lo que queda de este 2021, para el Madison Square Garden tendrá como invitados al merenguero Fernando Villalona y al también dembow cero el Cherry Scum. Señores, hoy en el Madison Square Garden se hace historia, el Alfa, un concierto único, todo el mundo aquí en República Dominicana, todo el que se llama artista, influencer, figura pública y personas normales como nosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros somos figuras públicas también. Apoyando al Alfa, hoy subiendo su foto y hoy somos una sola nación, incluso hasta Rochi subió su post. Que tienen que dársela al hombre, no es que el que dique, es que él lo ha demostrado con su trabajo enfocado en subir, 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 siempre habla negatividad, es un ejemplo para estos muchachos que quieren ser artistas, que se cansan, que sacan un disco ahora y duran dos días subiendo la red y ya, no, el Alfa pasó mucha, ¿eh? Y tocó mucha puerta. Claro, y tocó mucha puerta y tuvo la oportunidad y se radicó en otra ciudad para de ahí subir, no es que usted tire una foto con fulano, usted es un lambón, no, usted está joseando lo suyo. Claro. Y el joseo de ese muchacho, lo quisiera tener cualquiera. Y atrás de va Kiko, atrás de Kiko Baicherry. Ay, mire el resultado de hoy, eso estaba rotado ese concierto, orgullo dominicano, el Alfa. El Alfa. Y con dembow, con dembow. Y con dembow, exactamente. Con dembow. Con dembow. Recordemos cuando empezó con el coche bomba. Era un coche bomba, tú estás como es. ¿Por qué? Que el Alfa sí, que el Alfa cuando eso manejaba un 115 era. Usted tiene una foto ahí. ¿Eh? Sí, eso mismo. Yo no sé de trajetores casi. 5 horas. 5 horas. Sí, ahí cuando pegó coche bomba, ¿eh? Bueno, yo le digo. Es lo que te digo. Es como que hoy, mañana no sabremos. Que hay que luchar, hay que seguir, 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 dándole, dándole, dándole. Porque un día es. Un día te toca. Un día es. Un día es. Usted lo va a hacer. Y mira, lo hizo el Alfa. Un orgullo de todo RD. Debemos sentirnos orgullosos. El mismo Roche y todo. Ya eso se vio que eso es musicalmente. Sí, sí. Eso no es nada personal. Porque cada quien lo ha felicitado y se ha sentido bien. El mismo Roche ha escuchado sus canciones y todo. Porque la gente discuta en la calle. Que creen que eso es enemiguesa. No, eso es un negocio. Claro. Eso es musical. La única que era que eran duras era con el a Puerto Rico. Porque tiraban tiro y de todo. No, y Monquibla contra el ciclo y esa gente que trabajaban machetazo. El mismo lo decía, era la delincuente. Yo soy delincuente, apóyeme. Si no, voy a salir atrás acá. Muchachos, y es como dice Néstor, debemos sentirnos como dominicanos. Y como dijo el mismo Angel también, y que citaba lo que decía Romeo ayer. Sentirnos orgullosos, señores. Yo me acuerdo, ese joven, el Alfa, cerca del estadio, en Gascue, lo agarró la policía en el AX100, en un motorcito. Andaba sin placa y sin casco. Mi hermano, y de ahí ese fue para herrer a pie. Todo lo que nos criamos en la capital y vivimos en la capital, sabemos lo lejos que es. De la Máximo Gómez, del estadio, coge para herrer a pie. A pie. Entonces, como dice Néstor, es un orgullo para nosotros, hermano, me ha llegado este joven. Claro, ahí lo subió Romeo y dándole su apoyo. Así, así debe ser. Un loquito viejo, un loquito viejo. Un loquito, un loquito. Cuando tú sabes, cuando la esposa con un chingo de respeto, cuando Don Miguel lo grabó con él. ¿Te acuerdas? Que ahí fue que ahí empezó como, yo me acuerdo que ese fue el tema, como que lo empezó a que esta puta un chingo, como que le di un chisma de respeto. Cuando Don Miguel lo grabó, el tema, como que se llama, el tema de... Te estás escuchando ahorita, déjame ver. El tema que grabó con Don Miguel, lo que ahí fue que el alfa, como que con un chingo de respeto, un chingo de nivel, porque ya Don Miguel lo era una vaina, era trabajé, trabajé. Ahí fue que yo escuché, ya, yo escuchaba el alfa, pero ahí fue que yo empecé, y mucha gente empezó a prestar la atención al alfa, cuando ese tema, y ahí el alfa, se fue convirtiendo. Yo estoy aquí, si no, Will, Will, y tú estabas como en mi mamá, y te descaria. A suerte ese tipo en banda. A suerte ese tipo en banda, que le trajo a pie. Pues bien, después de ahí fue que... Sí, después de ese tema con Don Miguel lo que se toma como que se interna, es internacional. Yo creo que fue el primer tema donde el alfa sonó internacional, con ese tema con Don Miguel. Y otra cosa también, lo que te va subiendo a tú ser un profesional internacional, dándole seguridad a tu trabajo, es que cuando el alfa se presentaba tenía un equipo de trabajo, tenía dos coritas, tenía un manboy, tenía un DJ, tenía un seguridad, todo eso, ¿te entiendes? Entonces, debe los muchachos ponerse las pilas, tirar, tirar canciones, tirar canciones, y a los productores también, que se apechen con uno. Aquí en San Francisco hay mucho. Usted hace un contrato, busca un abogado, mil pesos, un contrato, claro. Exacto. Y producales, porque hay muchachos aquí con talento que no tienen dinero para pagar siete mil pesos de una producción y veinte mil de un video. Claro, usted agarra uno, vea, usted va a grabar gratis, firmeme ahí aquí, va a grabar gratis, vea, lo vamos a ayudar. Si se pegó, hay un treinta para usted, un cuarenta, va a poner un cuarenta y un sesenta para la artista, y ya. Vamos a ayudarlo a estos muchachos, porque a veces no hay. Usted tiene que tener temas ahí tres meses, ajuntando siete mil pesos, y ocho mil pesos, y un video veinte y veinticinco, si tú eres amigo del tipo. Y si eres amigo, se va a quedar ahí un ratico. No, mi hermano, tú sabes que tengo, porque va a agarrar otro trabajo, y ese amigo mío no va a desesperar. Tú ves, entonces es mejor trabajar la cosa bien, para que usted pueda, le entreguen a tiempo y haga toda su vaina bacana. No, que, tú, Santo Domingo, ¿por qué yo ser a dos? Porque hay productores, mire el ejemplo del EURD, con este muchacho, con Braulio Fogón. Echael con el mismo alfa. Echael con el alfa, de un principio. Echael, siempre trabaja. Echael no trabaja en el principio, el que trabaja en el principio era DJ Prado. Sí, pero después lo cogió Echael. Echael, pero después fue Echael, un por ciento. Echael fue el que se fue internacional. ¿Tú entiendes? Un por ciento. Se firma un acuerdo. Echael. Echael, ¿tú entiendes? Se firma un acuerdo para que usted ayude a esos muchachos. Echael, aquí hay muchísimo talento, pero a veces, no, espérate, no puedo, no tengo para grabar. Echael, Echael, tú no vas a que Echael ni habla, Echael está parado, Echael es millonario. Echael no jode, ya, Echael, yo creo que Echael ni produce. No, pero mira, ¿sabes qué tal? Echael, ya, para él. No, él no, Echael, quizás no joda, lo mismo que hace 10 días. No, ya, esa gente está. Sí, pero quizás lo hace después. No, el alfa es el productor del alfa, ¿eh? Sí, de la alfa, está coronado. Pero paró, pero, pero paró al alfa, el jefe de seguridad. Y hay pinto. Lo paró parado, pero hablaba, tú crees que hay tinta, así calado. Yo creo que fue el mismo pinto, que él lo dice una entrevista, que era un amigo, que él iba, sumó algo todo de su casa, y se quedaba en la casa, que era un panario. Hoy en día, al amigo de él, no le cuesta. Yo creo que era donde el pinto. No, donde el pinto, donde él escribía en la escalera, y lo dice una entrevista. Entonces, el pinto es parte del equipo también, que se encarga de todo ahí. El alfa no se mete la mano en los bolsillos para nada, son esos dos. El pinto y Black, que están. Son muchachos también, porque la gente tiene que tener claro, que si un artista de cualquier barrio se pega, arrastra a lo que es un par de muchachos. Su entorno, su entorno, su entorno, el barrio, los muchachos. Claro, da trabajo, da trabajo. Claro, da trabajo. Lo que pasa con los muchachos del barrio de Roche. Sí, pero no le da, no le compras nada a Roche. Y es como dice, es como dice Néstor, el equipo del alfa, ninguno tan pobre, ninguno. Tiene su casa, apartamento, y tiene jipetas y buenos carros. El equipo de ahí completo, para que estén claro. Pues así que tiene que ser Roche, no le dé de aquello, y mejor por lo bien. No, 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 no. No, no, increíble. No, deben ponerse, esto es un ejemplo, el alfa es un ejemplo, una bendición de Dios. Usted tiene que enfocarse con lo suyo siempre. No, y lo que yo digo que lo destaca, que tú siempre lo has dicho, que Roche tiene que tener, que él tiene determinación, él siempre ha pensado en grande, él siempre ha pensado en superarse, aprender las cosas, saber cómo se maneja el negocio. A mí me encantó ver un video donde él le está enseñando inglés, y como él, a pesar de que él se ríe y lo dice mal, él trata de esa, porque eso abre oportunidades. Entonces, él sabe que ya está en un nivel en el cual puede lograr muchísimas cosas más, y como han dicho ustedes, pues al equipo también. Entonces, eso sí tiene él, que siempre han ido a sus pies sobre la tierra, dónde vino, hacia dónde va, lo que quiere lograr, lo que está logrando, y lo que quiere seguir más allá, que realmente es un ejemplo a seguir para muchos, y que muchos tampoco lo quieren reconocer, pero hay que dársela, porque realmente hay que estar orgullosos de él, de hasta dónde ha llegado, y que tiene el nombre de nuestro país en alto, al que le guste y al que no le guste. Señores, pero es tan tal Engel y Néstor, que conocen a Jen Jen Promotion, que fue una de las primeras personas que creyó en el Alfa, y que gracias también a Jen Jen se grabó el tema con Don Miguel en aquel entonces. Él le tiene un sueldo fijo, creo que es domino ahora que le pasa a Jen Jen, y a Jen Jen no le falta nada, mi hermano, porque a una persona tú sabes que el mío no es válido, pero no le falta nada, oíte, o sea, hay que ser agradecido. No, 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 hay que ser agradecido, así es, para que Dios te ayude. Y bendiciones que ese concierto rompa hoy. Los dominicanos que están allá y que son del movimiento, que vayan para allá para el Madison Square Garden, a disfrutar el alto. ¿Cómo, cómo, cómo? El Madison Square Garden. Sí, usted está siempre. Y ahora tiene su inglés perfecto. Claro. Vayan para allá y que nos manden ahí las imágenes para pasarnos aquí. Claro, claro, las imágenes, la voltica. Sí, usted está. Sí, usted está. ¡Gracias!